Este jueves 20 de junio empieza oficialmente el verano y desde Busca un Chollo te traemos los 6 mejores chollos de esta semana para ir a... La Costa del Sol, un hotelazo 5 estrellas en Costa Cálida, el Circo del Sol en Andorra, la Costa Dorada, Mallorca y un hotelazo 5 estrellas en la Costa de Almería. Recuerda, estos chollos están en nuestra web por tiempo limitado. El primer chollo se encuentra en Estepona, en la Costa del Sol. Se trata del hotel TRH Paraíso de 4 estrellas, donde el año pasado más de 1.200 personas viajaron con nosotros. Este verano puedes reservar una noche en pensión completa desde 65 euros por persona y los niños de hasta 12 años tienen un 50% de descuento. Con nuestro segundo chollo te alojarás en uno de los mejores hoteles 5 estrellas de la Costa Cálida, en el Double Tree by Hilton, la Torre Golf & Spa Resort, 5 estrellas. Te alojarás dos noches en una habitación superior con desayunos y acceso ilimitado a la zona wellness desde 99 euros por persona. Es la primera vez que tenemos este hotelazo en la web. ¿Conoces el circo más famoso del mundo? El tercer chollo te invita a descubrir el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil en Andorra, Sublim. Se trata de un viaje a través de la vida de un nostálgico diseñador de alta costura que está a punto de cerrar las puertas de su atelier. Desde 99 euros por persona podrás irte dos noches en media pensión en un hotel 4 estrellas valorado con un 9,2 sobre 10 y con entradas al circo. ¿Buscas una verdadera ganga para este verano? El cuarto chollo te incluye una noche en media pensión desde 36 euros por persona. Te alojarás en el hotel Met Playa Pino Alto, 4 estrellas ubicado en Miami Playa, uno de los destinos más bellos, singulares y desconocidos de la Costa Dorada. Además, si viajas con niños de hasta 12 años, el primero viaja gratis y el segundo con un 50% de descuento. Con el quinto chollo te proponemos unas vacaciones en todo incluido en Mallorca desde 329 euros por persona. Jessica viajó en agosto de 2023 y nos cuenta Me llevé una muy grata sorpresa con todo. La comida estaba bastante buena y había algo de variedad en los días. Las vistas desde la habitación eran espectaculares y la piscina y los bares, súper bien. Y llegamos al sexto y último chollo que te destacamos esta semana. ¿Conoces el Hotel Air Golf Almerimar 5 estrellas en la costa de Almería? Hemos conseguido un chollazo de dos noches en media pensión y alojado en habitación superior deluxe desde 155 euros por persona. Para reservar estos chollos o escoger entre más de 120 opciones es muy fácil. Accede al enlace de la descripción de este vídeo. También aparecen en la newsletter de buscunchollo.com. ¿Aún no estás suscrito? Ya la reciben más de un millón de personas. ¡Apúntate ya!